Buenas noches, les comparto el siguiente recurso educativo de matemática bachillerato general para segundo año de bachillerato. Este es el libro del texto del estudiante para la transición curriculara. Tenemos en el índice la sección uno, factoreo y simplificación de expresiones algebraicas, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ecuaciones y ecuaciones de primer grado, resolución del sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, por los métodos de sustitución, Kramer y Gauss, matrices, funciones y sus características, operaciones entre funciones, funciones cuadráticas y polinomiales, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y gráficas de funciones, evaluación de sección uno de bachillerato. En la sección dos, sucesiones y progresiones, derivadas integrales, optimización integral definida, vectores y ecuaciones de la recta, planos paralelos y perpendiculares, la evaluación de sección dos de bachillerato. La sección tres, vectores, problemas analíticos de cálculo, estadística descritiva, migen de tendencia central y dispersión, probabilidades, traducción a la relación lineal simple, evaluación de sección tres de bachillerato, desafíos del bachillerato. Encontraremos objetivos, los temas y los criterios por cada sección. observamos que estos libros tienen expresiones matemáticas que los estudiantes pueden trabajar con también con direccionamiento de los docentes. Y también observamos situaciones del mundo cotidiano en los cuales aplicamos la matemática, metacognición, al terminar la actividad, en qué otras ocasiones puedo usarlo, para qué me ha servido, cómo he aprendido y qué he aprendido. Y problemas de la vida cotidiana y relacionados con el medio cotidiano, el diario vivir. Miren, este documento para que ustedes puedan usarlo con sus estudiantes y aplicarlo en sus clases y poder revisarlo, también les comparto en el link de la descripción de este video. ¡Gracias!